En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar. ¡Tómala! ¡Que todo México se entere del cinismo, de los del blanquiazul, de los del PAN! ¡Fuera máscaras! Algo importante. Miren, esta discusión va en la Cámara, va a pasar al Senado y posteriormente de su aprobación, que hacemos votos porque así sea, pasará a la aprobación de los, por lo menos, 17 congresos locales. En el Congreso de, en la Cámara de Diputados, fue aprobado en lo general por todos los partidos y en lo particular tuvo el voto en contra de Acción Nacional. Nosotros hemos venido planteando que los programas de bienestar se constituyan en un derecho para eliminar cualquier vicio que pudiera existir, no ahora, porque tenemos la firme convicción que los programas los hemos conducido de manera correcta, pero para que queden protegidos fundamentalmente para la gente y también en su operación. Y consideramos que el consenso que se alcanzó en lo general, pues es un buen mensaje para la gente, fundamentalmente para el pueblo de México. Para quienes votan en contra de lo particular de todo, pues es como votar en contra de lo general. Yo creo y considero que en los debates y en la contraposición de ideas, pues es legítimo, pero esta es una reforma que busca el bienestar del pueblo y sobre todo de los más pobres y quitar la posibilidad de un uso distinto de estos programas. Nosotros le damos fortaleza a los ciudadanos, hoy tenemos amparos, que alguna omisión por parte nuestra, el ciudadano se ampara y le resolvemos. ¿Por qué? Porque ya está consciente de su derecho y es lo que queremos que con esta reforma se proteja. Y nos da mucho gusto que haya una mayoría, pero nos gustaría que hubiera un consenso general. Porque en un discurso se dice que se apoyan los programas y en otro discurso después se arrepienten y luego votan en contra. Nosotros desde aquí hacemos un llamado para que se haga esta reforma, se cumpla. No tenemos duda que se aprobará, porque sabemos que los legisladores tienen este amor por el pueblo. Pero es muy importante decir que esta reforma nos pone, nos coloca en donde estamos parados frente a la gente. Porque considero que es la reforma de bienestar la que materialmente tiene una retribución inmediata para la población, para garantizar su bienestar y se demostró también, con esto concluyo, que el modelo que se está implementando, que estableció el presidente López Obrador y que se está fortaleciendo de manera muy importante con la presidenta, el modelo que estamos implementando ha demostrado que es el método para reducir la pobreza. Y no solamente es la entrega de los programas, el incremento al salario mínimo que es muy importante y toda la generación de empleos y hay recursos porque se combate la corrupción, porque tenemos un gobierno austero y todo el modelo que se enmarca en el humanismo mexicano ha demostrado que es la ruta para combatir la pobreza. Y estamos convencidos que esta reforma ayudará a la población y lo dejará permanente hacia adelante. Hizo que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos, de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron puse aquí un video del presidente del PAN que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces, es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos. Porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor, y ahora pues ya votaron de que están en contra. Entonces, primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales. Es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros, tiene que cumplirlos, porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional, los convierten en derechos. Eso es muy importante, porque durante todo el periodo neoliberal, lo que eran derechos del pueblo de México, los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas. La visión del neoliberalismo, que no cree en los derechos del pueblo de México, o en los derechos de los pueblos. Ellos creen sólo en el libre mercado, y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción, pero también creemos que debe haber derechos, que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzinga. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.